Muy buenos días, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros al alza, con alza moderada, luego de que el S&P 500 marcará su mejor racha en 2024. Pedíamos ocho subidas consecutivas. ¿A qué se debe esto? Principalmente pedíamos un escenario favorable a poder ver recortes en la tasa de interés. Como comentábamos el día de ayer, el dato más importante del simposio Jackson Hole, donde el mercado se está posicionando a un posible escenario en que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, pueda anunciar recortes de tasa de interés. También teníamos en esta línea a comentarios de Kashkari, que postulada por un recorte de tasa de interés, veíamos un repunte en las acciones de NVIDIA. Y también les he traído algunos gráficos para que entiendan una parte más interna del mercado, en donde también se han visto impulso. Por ejemplo, tenemos este gráfico del Morgan Stanley, donde los CTA están siendo compradores con una capacidad de 86 mil millones. Los CTA son estos algoritmos que siguen las tendencias. Vemos cómo ahora están aportando liquidez al mercado. Y la segunda son, en este gráfico de Goldman Sachs, la recompra de acciones por sus propias compañías, donde vemos que alcanza a niveles similares de 2022. Estamos viendo grandes flujos y demandas por esta parte del mercado. Continuando con el panorama económico, también teníamos comentarios de la carrera presidencial. Teníamos a Kamala Harris, en donde comentaba que postulaba para una subida en los impuestos al 28%. Por su lado, Trump comentaba que estaba dispuesto a eliminar este beneficio en torno a los autos eléctricos. Estamos viendo cómo continúan estos debates. Sin embargo, no ha generado mayor volatilidad por parte del mercado. En Asia tenemos cotizaciones mixtas, con China cayendo un 0.56%, China Cash 50%. Y también vemos cómo China Cash general cae un 1.3%. Esto tras la decisión del Banco Popular de China de mantener los tipos de referencia de 1 y a 5 años, como separar al mercado, lo que está mostrando mayor escenario de moderación. También tuvimos la acta del Banco Central de Australia, en donde veíamos un tono más restrictivo que mantenía esta línea de mantener las tasas. Incluso se veían conversaciones de aumentar las tasas. Vemos cómo el índice corrige un 0.24%. Y en Europa, las bolsas siguiendo también al rendimiento mixto en Asia, vemos cómo las bolsas cotizan mixto en un escenario que la inflación estuvo en línea a la previsión y vemos un ligero aumento en el dato de la zona euro. Y destacar también el dato de acá de índice de precio del productor de Alemania, el cual se ubicó en terreno negativo en el menos 0.8%. Para la sesión de hoy, el interés va a estar principalmente en Estados Unidos, donde vamos a continuar con comentarios de miembros de la Fed, donde tendremos a VAT y a Vostik principalmente. Lo que busca el mercado es poder alinearse a las perspectivas que se pueda ver en Jackson Hole. Y también tendremos el cambio de inventario de petróleo crudo según API, en donde vamos a ver cómo podría afectar la mayor oferta en torno a la materia prima. Respecto a los activos, en pantalla tenemos el SP500 en un gráfico de 15 minutos. ¿Qué es lo que teníamos analizado ayer? ¿Se recuerdan? Un retroceso Fibonacci 61.8. Esto es analizante de ahí. Vemos cómo el precio inició su carrera al alza, llegando a la zona de resistencia a los 5.638. Ahora lo que estamos viendo el precio es que se ha realizado un rango lateral entre el techo de los 5.638 y 5.626. Estamos viendo un movimiento de consolidación lateralizada en un contexto que el RSI muestra divergencia bajista, por lo que podríamos estar viendo un escenario con mayor sesgo o presión alcista. Por lo que si nosotros observamos una superación de los 5.638 y una posterior consolidación de esta, podríamos extender este movimiento a la zona de los 5.661. Caso contrario, la pérdida del nivel de suelo de los 5.626 agregaría mayor presión bajista para el índice, lo que podría llevar al precio corregir a la zona de los 5.601. Por su parte, en el Nasdaq 100 podemos ver el precio. Igualmente, ha realizado un fuerte movimiento alcista tras superar el nivel clave de los 19.684. Vemos cómo hay un fallo en los 19.876. Vemos cómo la media móvil, la EMA de 50 periodos, está actuando como una zona de soporte, por lo que el nivel clave va a estar en torno al rango de los 19.876, 19.841. Siempre y cuando el precio se mantenga por sobre esta estructura, podríamos apuntar a la zona de resistencia de los 19.964. Caso contrario, ver una pérdida del nivel de los 19.841, podríamos estar presenciando un cambio en la tendencia, ya una estructura que podría llamarse hombro-cabeza-hombro, y buscar esa debilidad a la zona de los 19.762. El dólar índex, por su parte, se debilitaba la estructura de suelo de los 101.6. Estamos viendo una estructura de cambio de tendencia. En este caso, por el lado positivo, vemos un posible doble suelo, en donde el precio, si es capaz de mantener el nivel de los 101.6, podría presentar un repunte inicial a la zona de los 101.8. Caso contrario, la pérdida de los 101.6 ya indicaría mayor debilidad del precio, y para encontrar una zona de soporte, remontarnos al gráfico horario, en donde vemos que la siguiente zona de suelo ya es bastante menor. Por lo que el nivel clave estaría en torno a los 101.6. Si el precio pierde ese nivel, le agregaría mayor presión bajista al precio, lo que podría extenderlo a buscar a la zona de los 101.4. El oro, por su parte, marca nuevos máximos históricos. Vemos cómo respetaba la zona de soporte de los 2.485 y desarrolla ese movimiento al alza, donde se mantiene por sobre la media móvil de 200 periodos, por lo que el nivel clave es la ruptura de los 2.509. La consolidación de este movimiento podría extender al oro en búsqueda de los 2.550. Caso contrario, la pérdida de los 2.509 podría llevarlo nuevamente a este rango lateral y buscar la zona de soporte de los 2.485. También nos hablaban del peso chileno. ¿Qué es lo que estamos viendo en el peso chileno? Bueno, alcanza el debilitamiento que buscamos en la zona de los 926 pesos, se aproximó a los 922, zona crucial para poder ver cuál va a ser el escenario del precio. Vemos un fortalecimiento del peso chileno, en donde si es capaz de continuar con la ruptura de los 922, podríamos ver un debilitamiento a la zona de los 915 pesos. Caso contrario, en donde veamos que el precio no pueda perder la zona de los 922. Este es nuestro nivel fundamental. Podríamos poner todo el rango, 922.1. Podríamos esperar un movimiento correctivo a la alza del dólar-peso chileno. En este contexto, si hacemos un retroceso de Fibonacci, podríamos esperar que ese movimiento correctivo llegue a la zona de los 933, 931 pesos.